¡Hola Nijonedas y Nijonedas! Bueno, pues desde que las hermanas de Yasen o Hana me nominasen para hacer este tag o bueno, esta rutina de lectura me habéis dicho mucho, me habéis preguntado por Twitter y por Instagram a ver cuándo iba a sacar este vídeo pues aquí lo tenéis, aquí tenéis mi rutina de lectura manga Como toda rutina hay que escoger una lectura, generalmente suele ser lo que haya comprado en el mes pero cuando termino de leerme las lecturas que he comprado en ese mes, pues me gusta mucho releer algunos títulos que nunca me canso creo que como todo es el lugar donde más leo y es lo más común, creo que es la cama no suelo leer, no tengo la costumbre de leer por las mañanas, suele ser por las tardes o por las noches y bueno, pues hay gente que lo hace las mañanas, yo soy incapaz de despertarme y ponerme a leer sinceramente porque no, no, no puedo soy bastante quinta cuando leo algo de Yasen, así que bueno, pues me muevo bastante eso sí, de noche no, la verdad es que me dedica bien en la cama, bien a gusto que se viene de hacer muchas cosas durante el día y pues estoy bien, que te cita como buena lectora de manga, la verdad es que me encanta leer por scans, así que la zona del ordenador es sagrado aunque desde que se me ha fastidio el portátil, la verdad es bastante incómodo leer en la mesa la verdad no me gusta nada y sobre todo con este tipo de silla que tengo y aquí está mi querida Tamachan que siempre me quiere robar el protagonismo en todos los vídeos siempre me molesta mucho a la hora de grabar y la verdad es que me sirve mucho mi gatilla de sujeta librosa pues en una época de buen tiempo, la verdad es que disfruto muchísimo y cumplo sin duda esta actividad y es el de cogerme un libro e irme a algún parque, en mi caso la verdad tengo varias ermitas que están bastante bien habilitadas para leer, para disfrutar de una lectura agradable y suelo llevarme alguna bebida, algún snack, sobre todo me suelo llevar té, me gusta mucho el té y me suelo llevar algún post-it por si tengo que marcar algo de importante porque ya sabéis que pasa que a veces pues no os acordáis de las cosas o estas cosas y estáis fuertes de casa así que cojo un post-it y luego lo miro en casa mejor y bueno pues de verdad yo os recomiendo muchísimo esta actividad de leer al aire libre porque sé que hay muchos sitios para leer como en mi balcón o en mi sofá pero la verdad es que ir a un sitio en una zona verde es maravilloso y una actividad bastante desestresante y mirad que paisajes así que os recomiendo mucho como veis mi rutina es de lo más sencilla, común, no hay nada especial, no tengo una esquina pues con un sillón ni nada de eso, la verdad es que no tengo nada especial en concreto, es bastante común mi cama es mi santuario y yo estoy donde más pues leo y sobre todo pues en la época de buen tiempo sin duda pues salgo a leer fuera de casa porque me encanta, es una actividad que relaja muchísimo y desestresa muchísimo así que de verdad os lo recomiendo muchísimo también quiero agregar varios tips que creo que os pueden servir sobre todo y que yo me los aplico bastante y sobre todo con el tema de bloqueo de manga que en el último año he hablado mucho con varias personas sobre esto y a veces por X motivo siempre tenemos como que nos da pereza leer manga o un libro o lo que sea entonces yo os voy a contar un poco los tips que utilizo o que me aplico a mi misma y uno de ellos es marcarme una pauta, cuando estoy así que no me apetece leer mucho a mi me encanta leer pero hay a veces épocas que como que tienes menos ganas entonces lo que hago es como marcarme una rutina o una pauta semanal es decir de dos a tres días de lectura eso sería uno de los tips, la pauta y el otro tip es que pues esos días diferentes que leo escoger un tomo que sea de diferente género pues un día sonar, otro día soy yo, otro día yo sé y otro día ya hoy voy mezclando un poco porque la verdad es que siempre leer el mismo género también cansa mucho y la verdad es que incita mucho al bloqueo del lector otro también, otro tip que sobre todo me lo aplico mucho desde que empecé el canal es que no compro nada si no me leí del mes anterior las compras que he realizado o sea, tengo como mínimo el 80% me lo tengo que leer para poder comprar manga el mes siguiente o sea, me da igual que salga mi tomo favorito o lo que sea, siempre me lo aplico otro de los tips que os recomiendo es que os cojáis un cuadernito así súper mono y sobre todo os apuntéis por ejemplo en sonen súper largos o en tomos que van saliendo cada tres meses o cada dos meses que os hagáis un mini resumen de lo que ocurre en el tomo así cuando salga un nuevo tomo pues ya sabéis más o menos situaros qué es lo que ocurre en el tomo anterior y así empezar a leer pues el siguiente sin tener que estar leyendo y perdiendo un poco el tiempo sobre todo me suelen apuntar mucho los personajes que igual desaparecen en un momento y ahí aparecen en los dos tomos siguientes entonces es como, este personaje me suena pero no me acuerdo así que suelo tener una libretita así que a veces se me olvida apuntar y de hecho por ejemplo me pasa ahora con Ashland que lo tengo súper perdido porque ya sabéis que cada X meses sale un tomo y con Blue Exorcist también me pasa lo mismo pero bueno como va un poco con sagas pues la verdad no me importa releer hay mangas que no me importa releer porque me encantan no me canso de leerlos otro tip que os quiero decir es que os hidratéis mientras leáis porque no sé si a vosotros os pasa pero yo cuando leo es como que me quedo sedienta o sea, como cansada entonces que tengáis un café o un refresco o algo muy cerca la verdad es que es un tip que os quiero agregar porque a mí me sirve muchísimo y es como que puedes seguir leyendo más y bueno pues hasta aquí el vídeo y ahora me toca nominar que no sé si les habrán nominado a ellos porque ha habido varios youtubers de la misma temática que lo han hecho y voy a nominar a Aini que no sé si la han nominado a Iwuchan y a Ishibaku no sé, los he escogido un poco así al azar le he estado mirando a quién nominar porque algunos ya le han hecho el tag o bueno, o la rutina entonces pues nomino a esas tres personas para que hagan el tag y bueno espero que os haya gustado este vídeo que pues no sé si os han servido pues los tips si os servirán o no lo sé dejarme un like si es así si os ha gustado el vídeo y bueno pues abajo en los comentarios pues me podéis poner varios tips de las cosas que utilicéis vosotros para vuestra rutina, manga y estas cosas y nada, si es la primera vez que me ves pues suscríbete y verás más vídeos de estos así de esta temática de lectura y verás muchas reseñas y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Mátame!